Hola, hola amigos, pues aquí estamos con un nuevo vídeo del juego Tamagotchi y no sé si recordáis del vídeo anterior, si lo visteis, que habíamos encontrado un patito de goma que nos habían pedido en el bosque Pachi, pero como se hizo tarde y nos tuvimos que ir a dormir, no lo entregamos así que eso es una de las primeras misiones que tenemos que hacer durante el día de hoy vale, nos hemos levantado ahora mismo y nos está hablando el paje real que el géiser atrapó al rey y que necesitamos sellar los géiser y el rey Gotchi envió al paje real para ayudar a Mamechi a solucionar esta prueba real vale, aquí en el corazón, donde nos indica la flecha, veremos todas las pruebas reales y las recompensas que vamos a ir obteniendo pues yo creo que vamos a entregar el patito como os decía y nos ponemos a cumplir las misiones que nos ha encomendado el rey aquí está el patito chilegoma vale, mientras sigas recolectando te recompensaremos debo irme, mi majestad me necesite cuando llegues a ciudad Tamagotchi ven a visitar el castillo del rey Gotchi en el norte bueno pues a ver que hacemos tenemos una carta tienes un nuevo correo quieres revisarlo sí Berripachi muchas gracias por echarme una mano y arreglar nuestro primer manantial termal no olvides que tenemos una larga lista de manantiales termales esperando ser reparados el parque, bueno, no sé, no sé qué más pero sí, vamos para allá bueno, hemos cruzado el puente nos encontramos aquí de nuevo en el manantial termal padre e hijo a ver que hay por aquí vamos a dar una vueltecita esta es la tienda este es el oftalmólogo que nos puso estas gafas culo de vaso que tenemos qué monada nada más nuevo por aquí bueno vamos a ello manantial termal padre e hijo patitoche de goma pensé que lo había perdido para siempre gracias pues nada el patito volvió a su sitio nos han dado un gorro cóptero y 40 puntos 40 monedas las historias de mi papi siempre son raras y divertidas y todas son verdad no has encontrado mi pelota de playa perdida has mirado en el lago Pachi no la hemos buscado siempre he parado ahí para saludar a Kiro Pachi vale, no la hemos encontrado porque no la hemos buscado estamos aquí a ver, tenemos ahí una reparación real como veis la corona con el martillo a ver, estamos aquí un poco perdidos pero vamos a entrar aquí taller de Ben Ripachi ahí viene tengo una misión de importancia vital para ti puedes usar este palo para rascarme por dentro de la escayola me pica muchísimo podrías hacerte daño es mejor usar un secador de pelo ay claro, tienes razón, como siempre de acuerdo, ahora la verdadera misión tu próximo objetivo es el manantial termal que bien creo que nunca he visto un Pachi musculoso son excepcionales este manantial termal parece un circuito de obstáculos me he quedado sin cuerda he hecho combas para todos los peques Pachi aunque puedes usar puntos Gochi para comprar un poco en la tienda vale tenemos que ir a la tienda a comprar cuerda y gastar las monedas que tenemos necesitamos tres cuerdas y necesitamos también troncos tenemos siete y necesitamos 40 o sea, vamos a conseguir algo de madera por aquí y de paso, bueno, vamos también a la tienda esto es lo que tenemos que arreglar el manantial termal atlético vale, y la tienda está justo aquí al lado hemos pasado antes así que vamos a entrar vale, hola cielo te doy la bienvenida a la tienda Pachi cielo hemos tenido que hacer inventario de urgencia el terremoto lo ha puesto todo patas arriba que miedito vale, ah como tiene el brazo este es un personaje, ¿verdad? venga, sí al lío venga, que lo que queremos es comprar queremos comprar cuerda que cuesta 33 y necesitamos tres son 99 tenemos 115 monedas ya solo nos quedan 16 pero bueno lo necesitamos no hay otra ¿algo más? no vamos a a ver qué podríamos vender nosotros tres manzanas vale no vamos a vender nada porque nos dan muy poco fijaos que la cuerda la hemos comprado a 33 y si la vendíamos nosotros nos pagaba 17 o sea que prácticamente la mitad vale, pues busquemos lo que tenemos que reparar me he perdido a ver qué quiere este Balumpachi me he asustado soy un patch asustadizo siempre me hace no sé se nota ¿cuánto tiempo llevas cuidándoles? habla de los globos desde que era un bebé mis papás me dijeron que un día caí del cielo atado a estos globos son como mis hermanos y nunca nos hemos separado ala se le perdieron se le fueron volaron ah, mis globos se han ido para siempre ay no, ay no, ay no lo siento mucho no es culpa tuya soy desnaturaliza asustadiza ¿qué voy a hacer sin ellos? pues ahora son libres vivirán muchas aventuras por el mundo tiene razón se lo merecen después de cuidarme durante tanto tiempo ahora sé lo que debo hacer lo seguiré con mis prismáticos suena genial vale nos va a regalar una mesa de manzana vale perfecto pues la guardaremos a ver si nos sirve en algún momento para algo entonces aquí está vamos a acercarnos vale fijaos la cuerda la tenemos pero nos falta la madera tenemos siete son cuarenta es decir que tenemos que dar una vuelta por aquí nos estamos alejando no quería alejarme tanto vale vale no nos hagáis perder tiempo por favor venga que tenemos que conseguir la madera sella un geyser eso ya lo haremos luego aquí tenemos un tronco que nos va a dar uno vale tenemos diez todavía nos faltan treinta vamos a por el grande mejor cuatro cinco seis toques vale estas son las buenas hemos conseguido ahí unos cuantos nos queda un poco más de la mitad uy por aquí hay muchas cosas que hacer no nos vamos a entretener vamos a lo que vamos 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 a darle a este dos tres vale tenemos la mitad ahora mismo y aquí que encontramos unos cuantos buenos vamos 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 Venga, había otro Vamos a por el grande 30 36 Vale, ahora ya los conseguimos, creo 40 Así que ya tenemos todo el material Para... Todo el material que necesitábamos Para hacer la reparación Así que Vamos a ello A ver si lo encontramos Venga, manos a la obra Lo tenemos Vale, increíble En cuanto me recupere Te refiero a una carrera de monochis Ya hemos hecho suficiente por hoy Voy a descansar un poco Vale, pues parece que No vamos a poder hacer Mucho más Nos limitan Nos limitan Así que Nos vamos a tener que ir a dormir Hacemos También un viaje rápido Acampamento Tama Y nos vamos a ir a dormir Así que tenemos que Dejar las demás cosas Para el día siguiente Vamos a coger un poquito de madera Porque hemos gastado Porque hemos gastado todo En... No, no podemos No podemos Porque Tendríamos que Comer algo Para Coger energía O si no dormir Así que Es lo que vamos a hacer Vamos a dormir Y mañana Seguimos con las misiones Eh... Lo dejamos aquí Espero que Os esté gustando Que le deis like Por favor Que os suscribáis Si no lo estáis Compartáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Gracias Y adiós ¡Gracias!